Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTV en Español de Salud a Chiayabin desde Beijing. En pocos días se va a celebrar en Hangzhou la undécima cumbre del G20. Desde la primera edición en 2008, esta cumbre ha ido convirtiéndose en una de las plataformas más importantes para la gobernanza global. ¿Cuáles serán los principales temas a discutir en la cumbre de este año? ¿Y qué propuestas traerá Argentina, uno de los representantes latinoamericanos, de este mecanismo? Sobre estos temas hoy vamos a hablar con el señor Diego Querar, embajador de Argentina en China. Hola, señor embajador. Es un gran placer invitarle a nuestro programa Diálogo. El placer es mío. Bueno, al comienzo, ¿podría contarnos un poco sobre lo que será la participación de Argentina en la cumbre del G20? Bueno, algo muy importante es la primera visita oficial del presidente Macri a China. Si bien esta vez no es una visita oficial porque va a ser solo en el marco del G20 y el día 3 de septiembre a las 9 de la mañana se encontrarán los dos presidentes, el presidente Xi Jinping y el presidente Macri. Pero será nada más que el antecedente de lo que va a ser, sí, la visita oficial del presidente Macri en una fecha a determinar entre marzo y abril del año que viene, en coincidencia con los 45 años de celebración de nuestras relaciones diplomáticas. Así que tendremos un año muy especial que empezará con la visita del presidente Macri a China. Sí, si no me equivoco, esta será el segundo encuentro entre los dos líderes, ¿no? Exactamente, el primero fue el 31 de marzo, próximo pasado en Washington en una reunión lateral a la cumbre de cuestiones nucleares que ocurrió en la ciudad de Washington. Sí, según lo que sabe usted, ¿cuáles serán los temas que a Argentina les interesa discutir con China durante este encuentro? Bueno, acá hay dos temas, uno de los temas propiamente dichos del G20, que hay que reconocer y en nuestro caso agradecer a la presidencia china que ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de todo el año reuniendo a los distintos ministros de las distintas áreas y con una, yo diría, una gran presencia de dos temas, la innovación tecnológica y el medio ambiente. Yo creo que esto ha sido un enorme aporte de la conducción china, el trabajar sobre estos dos ejes con todos los gobiernos del grupo G20, más invitados que a cada una de las reuniones ministeriales y a esta reunión presidencial se van a hacer. Es decir, el G20 no ha sido una ocasión. No es Hangzhou del 4 al 5 de septiembre, sino que ha sido un trabajo muy intenso de todo el año, presidido por China y además en nuestro caso tenemos que agradecer muy especialmente el apoyo de China para que en el año 2018 la presidencia del G20 sea por parte de Argentina. Es decir, el año que viene será Alemania y en el 2018 Argentina tendremos la enorme responsabilidad de ser los anfitriones del G20 en Argentina. El lema de la cumple es construir una economía mundial innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva. Sin duda alguna el tema económico será un tema muy importante para la cumple de este año. ¿Cuáles son las expectativas de Argentina en lo económico y en otros aspectos sobre la cumple de este año? Bueno, nosotros tenemos una enorme coincidencia en muchos aspectos con el gobierno chino. Nosotros hemos marcado como dato muy importante la eliminación de la pobreza que forma parte de la agenda universal, la agenda del milenio inaugurada en la reunión de Naciones Unidas del año 2000 marcó el objetivo de la eliminación de la pobreza y en el 2015, aunque mucha gente no lo haya percibido se logró un dato muy importante que es la eliminación de la mitad de la pobreza extrema. Es decir, es razonable que nos plantemos para el 2030 la eliminación universal de la pobreza extrema. Creo que en eso ese fenómeno todavía existe en China y todavía existe en la Argentina y creo que somos de los países que están a la cabeza en la lucha para que efectivamente este flagelo de la humanidad pueda terminarse antes del año 2030. Me parece que este es un objetivo central. No es el único objetivo. Hay un gran objetivo medioambiental. China está encarando un programa muy ambicioso para mejorar las condiciones medioambientales para su propio pueblo, pero por la importancia de China, ese objetivo interno, que es lograr el famoso cielo azul, es un objetivo que impacta a todo el mundo. O sea, cuanto más cerca esté China de alcanzar este objetivo, más habrá contribuido a los grandes objetivos medioambientales en el mundo. Otro tema muy importante es la lucha contra el narcotráfico. Creemos que este es un flagelo también universal, que lo tenemos en cada uno de nuestros países y requiere una gran tarea de intercomunicación, de cooperación universal muy grande y esto está ocurriendo en forma creciente. Y por último, el cuarto gran objetivo es la lucha contra el terrorismo internacional. Este también es un flagelo que desgraciadamente ha crecido en los últimos años, que requiere una gran cooperación internacional y creo que los países más responsables claramente estamos trabajando todos juntos para evitar que crezca y también buscar eliminarlo. Yo creo que hay condiciones excepcionales en el siglo XXI para que avancemos en estos campos que indudablemente le van a dejar a nuestros hijos y ya en mi caso a mis nietos y a nuestros nietos un mundo mucho mejor. Sí, claro. Bueno, toda la lenta regulación económica del mundo, sin duda, hasta ahora encontrar o buscar nuevas vías de desarrollo, nuevas oportunidades de desarrollo, seguirá siendo una tarea muy importante para nuestro mundo. Entonces, para usted, ahora, ¿cuáles son los que tenemos que esforzar más para lograr este objetivo? Yo creo que hay un dato central que es especialmente en el mundo emergente, China está entre el mundo emergente y superpotencia. Tiene una pata en el mundo emergente y tiene otra pata puesta en ya su condición de superpotencia, que es la capacidad de agregar valor. Los países emergentes, incluyendo la Argentina, nuestro vecino Brasil, somos sociedades que tienen una definición industrial y urbana muy importante, pero todavía tenemos una gran dependencia de los commodities, de los alimentos en su etapa primaria. Y creo que en esto tenemos que pasar, como muy bien dice el presidente Macri, de ser el granero del mundo, así se lo conocía Argentina, a ser el supermercado del mundo, que efectivamente estemos llegando directamente a la góndola de los supermercados. Creo que este es un dato central porque significa muchos cientos de miles de empleos, significa creación de riqueza, significa crecimiento económico, industrial, todos estos elementos que sabemos que van de la mano de la mejora de la condición humana. Sin desarrollo no hay mejora de la condición humana. Estas son todas coincidencias muy importantes que tenemos con China y creo que en eso la sociedad, la asociación estratégica integral que tenemos entre China y Argentina, que se construyó en los últimos 10 años, yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener un campo extraordinario de desarrollo. Sí, es bien sabido que después de que el presidente Mauricio Macri asumió el cargo ha dedicado mucho esfuerzo para fomentar reformas en Argentina con el objetivo de potenciar su economía. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre las medidas tomadas por Argentina y hasta ahora ha logrado algunos resultados positivos en este aspecto? Sí, sin lugar a dudas, hemos logrado por un lado romper el aislamiento, la Argentina era un país que estaba muy aislado, al margen de su sociedad con China, pero aparecía una sociedad con China por necesidad, no por opción, ahora es por opción. Queremos ser socios de China no por estar aislados, sino porque consideramos que la sociedad con China es muy buena para Argentina. Pero nos hemos reinsertado con Estados Unidos, con Europa, con nuestro vecino Brasil, para buscar un crecimiento más equilibrado. Para eso había que romper algunas barreras que teníamos muy importantes. Una de ellas era el default. La Argentina tenía incumplimiento de su deuda externa y eso generaba una gran falta de credibilidad en la Argentina. Se ha pagado y se ha cancelado las deudas con nuestros acreedores externos. También teníamos un grave problema que era el cierre cambiario. Había un cambio oficial que nada tenía que ver con el verdadero cambio. El cambio oficial marcaba que un dólar valía 9 pesos y el verdadero dólar, que era un dólar marginal, valía 15. Hoy hay un solo dólar que vale 15, pero queda claro que hoy, igual que en China y en la mayor parte o en todos los países desarrollados, no puede haber distintos niveles de tipo de cambio. Eso también afecta a la credibilidad. También teníamos un grave problema con exportaciones a las que grabábamos con impuestos. Uno se supone que puede grabar a las importaciones, pero no a las exportaciones, no se puede castigar a las exportaciones. Nosotros teníamos todo un sistema impositivo que grababa a las exportaciones de alimentos. Esto también fue eliminado. Es decir, estamos en toda una tarea que permite reinsertar a la Argentina en el mundo con datos de credibilidad que nos permitan tener crédito, tener inversiones. Todo esto, la Argentina estaba al margen de esta posibilidad, con la excepción extraordinaria de China, que ha sido un aliado muy fuerte en el momento en que el Banco Central, con pocas reservas, tomó la decisión de abrir el mercado de cambio para unificarlo. Con un llamado de teléfono de nuestro presidente del Banco Central, el presidente del Banco Central de China, nos puso 3 mil millones de dólares a disposición en apoyo para un operativo que podía ser difícil y fue absolutamente central y único en relación a toda la comunidad financiera internacional. O sea, creemos que entonces esta apertura al mundo no es contra China, todo lo contrario. Creemos que de la mano de nuestra asociación con China podemos y debemos abrirnos al mundo. Ha habido medidas de estímulo de las pequeñas empresas con facilidades crediticias e impositivas, porque creemos que igual que en todo el mundo, la pequeña y mediana empresa es la clave del desarrollo. Sea en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina o en China, genera la pequeña empresa el 80% del empleo. Entonces, no puede haber generación de empleo sin el desarrollo de un muy pujante sector de pequeñas y medianas empresas. Supongo que también conoce muy bien sobre algunas políticas que China está aplicando para profundizar la reforma. Y cree usted que ahora, ya que China está profundizando la reforma y Argentina también está haciendo unas reformas, ¿en este proceso podemos encontrar algunas nuevas oportunidades de cooperación? Sí, yo creo que indudablemente ese espíritu de reforma al que usted hace referencia es un dato central en el fenómeno chino. Yo soy personalmente, pero la Argentina en su conjunto, somos admiradores del proceso de cambio que ha ocurrido en China, especialmente en los últimos 30 años, y mucho más en los últimos 15 años. O sea, la aceleración del proceso de reformas en China es quizás un proceso inédito en la historia de la humanidad, y no lo digo como diplomático ni como embajador argentino. Es objetivamente así. Es demostrable que para comparar un proceso semejante tendríamos que ir a grandes eventos históricos como la Revolución Americana en 1776 o la Revolución Francesa en 1789. Son esos procesos que son casi únicos o que se producen una vez en un siglo. Y efectivamente el fenómeno que inaugura el presidente Mao Zedong en 1949, reafirma con la apertura y la reforma el presidente Deng Xiaoping en el inicio de los 80 y hoy continuado por el presidente Xi Jinping, sí, profundizado, sin lugar a duda, es un fenómeno que no puede más que causarnos una gran admiración y una gran tarea de aprendizaje. Yo siento que estoy aprendiendo cosas todos los días y estoy muy agradecido al pueblo y al gobierno chino. Sí. Usted acaba de mencionar el tema de pymes, porque es realmente muy importante, o sea, es una parte muy importante para lograr más empleos para nuestra sociedad. Entonces, que os sepa, ahora en Argentina también el gobierno argentino ha enviado al Congreso un paquete de proyectos de leyes para favorecer el emprendimiento y favorecer el desarrollo de pymes. Eso yo creo que también será un tema muy importante en la cumbre del G20 de este año, sobre todo en la cumbre del B20 de este año. Sí, sí, yo creo que estos paquetes son importantes, pero tengo que hacer una aclaración. En el mundo global, lo que más se detecta son grandes cadenas de valor. Es decir, no hay una oposición entre grandes empresas y pequeñas empresas. La consolidación de las grandes empresas está ligada a la multiplicación de pequeñas empresas, porque las grandes empresas cada vez más subcontratan. Es decir, no hacen toda su actividad, sino que descentralizan la actividad y generan múltiples pequeñas empresas. Entonces, no hay que oponer gran empresa a pequeña empresa. Al contrario, la inclusión de las grandes cadenas de valor, es decir, cuando las grandes empresas empiezan a diversificarse y a establecer que parte de su producción se hace en un país, parte se hace en otra, que consumen y toman autopiezas, en el caso de la industria automotriz, o partes de otros procesos industriales, se va generando una gran trama. Los países que están fuera de esa trama están condenados, desgraciadamente, a la pobreza y al no desarrollo. Y aquellos países que pueden incluirse, sean grandes o chicos, en la trama de agregado de valor de las grandes empresas son las que generan empleo, las que multiplican sus pequeñas empresas, las que dan oportunidades a su gente. China hoy es un actor global importantísimo. Argentina tiene que tomar en buena medida este ejemplo de entender que el nacionalismo no se opone a la integración con el mundo. Al contrario, el amor a la patria tiene que servirnos como aliciente, como respaldo para una mejor integración al mundo. Ya está muy claro que yo creo que el comercio electrónico es una parte muy importante para fomentar el comercio, porque en los últimos años el comercio internacional sufrió una desaceleración, pero en Internet las ventas están aumentando sin cesar. Entonces, Argentina es un país con mucha competitividad en toda América Latina en el aspecto de comercio electrónico, porque sabemos que el MercadoLibre.com de Argentina ahora es la mayor plataforma de toda América Latina en este aspecto. ¿Cree usted que entre China y América Latina podemos hacer más cooperaciones en el sector de comercio electrónico? Yo estoy seguro que sí. Ahora, en buena medida, la característica del e-commerce es la iniciativa de sus actores. Yo creo que escapa en buena medida al accionar público. Lo que hay que hacer desde los estados es desregularlo y regularlo. O sea, desregularlo para no trabar su desarrollo, regularlo para que efectivamente las transacciones que se hagan, por ejemplo, paguen impuestos, porque esto es una cosa que todavía está en discusión y en buena medida no ocurre. Esas transacciones son iguales a las transacciones físicas. Entonces, sin lugar a duda, hay que modernizar todos los mecanismos que permitan no trabarlas, no impedirlas, impulsarlas, pero también que esas transacciones tengan el costo fiscal o el precio fiscal que tiene que tener cualquier otra transacción física normal. Esto yo creo que es la gran pregunta, el gran desafío, y estoy seguro que todos juntos tenemos que encontrar la correcta reglamentación para justamente lograr, no desestimularla, pero lograr que efectivamente paguen los impuestos que las transacciones tienen que pagar. Bueno, otro tema que usted ha mencionado también muy importante, que es el medio ambiente ecológico, porque muchos expertos también han expresado que esperan que la cumbre de este año sea una cumbre verde, ecológico. Una razón es porque ellos esperan que esta cumbre pueda fomentar la aplicación del Acuerdo de París. ¿Tiene usted confianza sobre que en esta cumbre podemos lograr grandes progresos en este aspecto? Yo estoy convencido que sí, porque había dos actores que hasta hace relativamente poco tiempo eran muy reticentes a cumplir con obligaciones internacionales, que eran los dos más grandes, Estados Unidos y China. Y lo que estamos viendo es un comportamiento hoy muy proactivo por parte de Estados Unidos y China y en acuerdo a ambos. Entonces yo creo que este es un motor espectacular a favor de las mejoras en el campo medioambiental. Por eso yo creo que algo extraordinario que han logrado dos sociedades que compiten en muchos aspectos y que tienen conflictos muy complicados, como son Estados Unidos y China, han podido llenar su relación de cooperación. Entonces cuando uno llena de cooperación hace que inevitablemente los conflictos haya que resolverlos y haya que resolverlos pacíficamente. Yo creo que estamos en condiciones extraordinarias en el siglo XXI para que al margen de estas alteraciones, de estos locos que ponen bombas en forma indiscriminada, etcétera, que hacen daño pero no gobiernan. En el caso de los gobiernos y de los pueblos creo que hay una extraordinaria perspectiva de que el siglo XXI sea el siglo de la paz y del medioambiente. Sí, sí. A lo largo de todo este año el gobierno chino ha hecho muchos esfuerzos, ha organizado una serie de reuniones preparatorias para concretar muchas cosas con el objetivo de lograr algunos resultados concretos, positivos. Esperamos que en esta cumbre podemos lograr este objetivo. Y con base en las experiencias de Argentina en las cumbres anteriores, ¿le parece que ahora la cumbre del G20 realmente ha ejercido una función efectiva en el momento de enfrentar la crisis financiera y en el momento de realizar una coordanza global? Yo creo que es extraordinario los avances y yo diría que los mejores beneficiarios vamos a ser los argentinos que nos va a tocar presidir el G20 del año 2018 porque muchas de las iniciativas y de los impulsos que ha logrado y está logrando en este año la presidencia china van a tardar un tiempo en desarrollarse. Así que nosotros vamos a ser seguramente en el año 2018 los que vamos a recibir los beneficios de la cosecha de mostrar resultados que hoy están en su etapa en muchos casos iniciales. Pero yo creo que tanto la presidencia alemana el año que viene como la presidencia argentina en el 2018 van a ser decisivos como complementos. Pero siempre le debemos agradecer muchísimo a la presidencia china del año 2016. El G20 no es una cumbre. Es un año intenso de trabajo. Es una gimnasia que nunca tuvo el mundo precedentemente que es que los países más importantes desarrollados y emergentes tengan una mecánica de trabajo área por área en forma continua durante todo el año que después tiene que continuar Alemania y después tiene que continuar Argentina que son los dos países que ya están en la agenda como futuras presidencias. Y la presidencia actual, la anterior y la futura forman parte de lo que se llama una troika. Esto es un proceso continuado. No va a haber ningún milagro. Es nada más que un escalón más de una tarea permanente. Entonces, tanto la presidencia alemana como la presidencia argentina tendrán que concretar estos objetivos. Trabajar hacia la mejor conectividad, trabajar hacia la mejor modernización de las infraestructuras e intercomunicarlas, combatir la pobreza, combatir el narcotráfico, combatir el terrorismo. Es decir, estos grandes objetivos de la humanidad que hacen que la humanidad en unos años sea mucho mejor si logramos alcanzar estos objetivos, alcance a la tarea del 2017 y del 2018. Es decir, lo que está siendo planteado hoy tiene una proyección por la cual no hay que inventar temas, hay que cumplir con esta agenda y eso no se va a hacer ni en una cumbre ni en un año. Requiere una gran tarea y que se consolide este clima de cooperación internacional. Cuando la sociedad mundial se fractura, tenemos los episodios del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, que se llamó la Guerra Fría. Es decir, el siglo XXI tiene que modificar esa violencia y esa fractura que fue la historia del siglo XX. Creo que realmente hay condiciones extraordinarias y en particular el rol de China es absolutamente central. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la cumbre, no, el G-20 no es una cumbre de solamente dos o tres días, sino que es un mecanismo que fomenta continuamente la resolución de una serie de problemas que está ocurriendo en nuestro mundo. Entonces, ahora, entre algunos especialistas, también existen unas opiniones diciendo que ahora el mecanismo de G-20 tiene que transformarse desde un mecanismo para enfrentar la crisis financiera hacia un mecanismo de realizar una cobernanza global. ¿Le parece que es necesario hacer este cambio? ¿Y de qué forma hacer? Bueno, yo creo que de hecho está ocurriendo. Es decir, el G-20 es un ejercicio a futuro, por supuesto, de una gobernanza universal. En buena medida, el éxito del G-20 va a impulsar modificaciones muy importantes, pendientes en Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ir tendiendo a ir construyendo la base de una suerte de poder ejecutivo global, que no va a depender de una potencia, que va a tener equilibrio entre las distintas regiones del mundo, que va a significar un avance enorme en el sentido de que ya no vamos a estar jugando el predominio de las naciones, sino el predominio de la condición humana, de la raza humana, del bienestar humano como un valor superior. Y que aquellos que más trabajen en ese sentido tendrán el mayor predicamiento, la mayor autoridad y el mayor respeto. Creo que esto es un cambio cultural extraordinario. Que el poder no sea la capacidad militar, la capacidad de avallazar, de avasallar a los otros, esto que uno podría llamar la historia de los imperios en el mundo. Yo creo que China tiene el enorme desafío de ser la primer superpotencia mundial que no se transforme en un imperio militar. Creo que este es su gran desafío y creo que tiene una enorme expectativa positiva de muchos de sus aliados y amigos. ¿Podría hacer usted una evaluación de la participación de China en la Cumbre de G20, además de fomentar el crecimiento económico, en qué otros aspectos cree que China también pueda aportar a este mecanismo? Bueno, yo creo que el dato central es demostrar cómo un país emergente se puede transformar en una gran potencia. Esto no es un hecho conocido. Como mínimo en los últimos 200 años, país emergente fue Estados Unidos hace 300 años. Entonces es un fenómeno nuevo de cómo sin guerras, en paz, con cooperación, con avance, con respeto, un país emergente, que era un país rural, que era un país pobre, aislado, hace solamente 30 años, sea hoy la gran nación que ustedes tienen. Lo digo con enorme respeto, con enorme admiración, y creo que ese ejemplo per se es la gran contribución que China está haciendo a la civilización universal. Sí. Al comienzo, usted dijo que en el marco del G20, China y Argentina coinciden en muchos aspectos y a lo mejor también tiene unas metas comunes. Entonces, ¿podría hacer una evaluación o podría contarnos de qué manera podemos fomentar nuestra cooperación para participar más activamente en esta gobernanza universal? Bueno, haciendo lo que estamos haciendo, no tenemos que hacer ningún milagro, lo que tenemos que hacer es trabajar más juntos, seguir haciendo lo que en la práctica está ocurriendo en este momento, en el curso de este primer semestre, que coincide con mi embajada, se han cerrado acuerdos por 25 mil millones de dólares de inversiones y créditos entre China y Argentina. Creo que esto demuestra la vitalidad de nuestra relación y tenemos mucho más por hacer. Creo que realmente tenemos que fomentar la integración en el caso de Argentina, esta no es responsabilidad de China con Brasil y con nuestros vecinos sudamericanos para que la relación cada día más sea entre China y Sudamérica, porque eso le da una mayor estabilidad, le da mayor equilibrio a la relación. Creo que todo esto está planteado, está en la agenda, algunas cosas las hacemos mal, desgraciadamente, especialmente de nuestro lado, yo soy muy autocrítico y creo que muchas de las cosas para que la relación con China funcione mejor la tenemos que corregir de nuestro lado. Mi sensación es que tenemos un aliado extraordinario, yo he sido embajador en Estados Unidos, he sido embajador en Europa, he sido embajador en Brasil y reconozco que siento que China es un aliado extraordinario de nuestro país y de nuestros vecinos y que esto tiene todo por hacerse y que las cosas que no funcionan y hay cosas que no funcionan tienen que ser corregidas de nuestro lado y eso es muy importante porque muchas veces uno le echa la culpa al otro, busca la paja en el ojo ajeno, decimos nosotros. Acá lo que hay que hacer es ser autocrítico y entender que para que la relación funcione mejor tenemos que hacer de nuestro lado muchos cambios. Muchas gracias por aceptarnos en mi vista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!